Lucas, capítulo 23, versículo, hay muchas que podemos ver, pero empecemos desde el 26 al 43. Lucas, capítulo 23, versículo 26 al 43, y estoy leyendo la nueva versión internacional. Cuando se lo llevaban a Jesús, echaron mano a un tal Simón de Sirene, que volvía del campamento, o que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres, que se golpeaban el pecho lamentándose por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá, dichosas las estériles, que nunca dieron a luz ni amamentaron. Entonces, dirán a las montañas, caigan sobre nosotros, y a las colinas, cúbrannos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? También llevaban con él otros dos, ambos criminales para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, una a su derecha y otra a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí, observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salva a otros, decían, que se salve a sí mismo, si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él, le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los criminales, ahí colgados, empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Dios bendiga su palabra. Estamos acercándonos al tiempo de la Navidad. Y van a empezar muchas cosas a pasar. Pero la primera que hemos visto es de que ya pusieron por todos lados, han puesto los adornos navideños. Ya he visto algunas casas, yo no sé si esto la he visto, pero yo he visto en algunas casas que ya pusieron también arbolito. Y eso que falta, ni es el 24 de noviembre, o sea, que un mes completo va a estar puesto un arbolito. Bueno, lo bueno es que tienen arbolitos artificiales. No simplemente son árboles, son pinos de verdad. Pero también van a empezar en nuestro, en Facebook y en todas las partes de blogs, y también aquí en YouTube y en Internet, van a empezar las críticas de acerca de la Navidad, que la Navidad es algo pagano, que la Navidad no se tiene que hacer, porque en verdad están celebrando otra cosa, la Saturnalia, y se hace un gran bacanal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo ya he hablado acerca de esto en mi blog, en lujujubel.com, así también en Notas Teológicas, hasta hice un podcast con respecto a esto. Y hemos hecho un video con José Villalobos con respecto a la Navidad. Pero mi punto ahora no es la Navidad, sino que mi punto es de que cómo es que nosotros tenemos un rey como cristianos. Sabemos, yo vivo en Australia, y en Australia tenemos reina. Aunque usted no lo crea, nuestra reina es la reina Isabel II de Inglaterra. Y cuando ella viene, o sus descendientes vienen acá, hay un gran fiestón aquí, por decir así, toda la gente se alegra que viene la reina, o viene el príncipe William, o viene el príncipe Harry, o ahora viene el nuevo niño que nació, o cuando venga para que eso va a ser un gran fiesta. Cuando yo juré para ser ciudadano de Australia, aún habían cambiado las leyes, y yo tuve que jurar que iba a ser leal a la reina Elizabeth y a sus descendientes. Así que yo estoy juramentado con ella. Yo soy sujeto a la reina. Y por lo tanto, yo creo que entiendo un poco más acerca de esto. Cuando alguien se hace rey, que es lo que hacen, y estamos hablando de los reyes de Inglaterra, que siguen la tradición de los reyes medievales. Y muchos de ellos siguen la tradición de los reyes también de Israel, que lo voy a mencionar después. Cuando un rey es coronado, ¿qué es lo que hacen? En Inglaterra lo que hacen es que en Westminster Cathedral, en la catedral de Westminster, de donde viene la confesión de Westminster y todos estos reformados, cosas reformadas, allí se llena la catedral de San Pablo, de San Pablo, parece que es de San Pablo, estoy equivocando. En San Pablo parece que se reúne el primer ministro, están todos los dignatarios ahí, pues ahí los dignatarios, todos los de Parlamento, los lores de la Casa Superior del Parlamento de Inglaterra, y están también los obispos, que son parte de los lores, y también está, y solo para decir esto, por eso es que N.T. Wright habló, y habla aún mucho de política, porque él como obispo, él estuvo en mis cuidos en todo eso, porque la ley de Inglaterra manda que los obispos sean parte de la Casa de Lores, porque ellos tienen que ser la voz del pueblo también para cosas sociales y cosas de guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso cuando los americanos critican a N.T. Wright, acerca de que por qué es un obispo y se mete en la política, simplemente porque en Inglaterra es por ley que se tiene que meter. Él aún es obispo, así que aún tiene influencia, pero esto demuestra más bien la ignorancia o la falta de quererse informar con respecto de muchos teólogos americanos que hacen críticas de esta índole. Pero están todos los obispos, y está el arzobispo. Y el arzobispo de Canterbury, Welby, que se llama Welby, es apellido Welby ahora, si el príncipe Carlos no quiere ser, o si él se quiere hacer el rey cuando se muera su mamá, o si él no quiere ser rey, entonces William, y si William no quiere ser rey, entonces Harry, y si Harry no quiere ser rey, entonces van a ser al baby, lo van a ser rey, bueno, imagínense. Pero cuando se proclama un monarca, sea hombre o mujer en Inglaterra, llega el arzobispo, le pone la corona en la cabeza y le da el cetro, y le pone otra cosa que es el mundo, así, si usted ha visto la película, o la película, las fotos, es que así están los reyes. Y el que lo corona es el, 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 no, no el sumo serrote, porque eso lo voy a hablar después, el arzobispo, así como Napoleón, para llegar a ser el emperador de Francia y de Europa, ¿qué es lo que él hizo? Y por eso es que creían que Napoleón era el anticristo, porque él hizo que el papa lo coronara a él. Él no quería un obispo o arzobispo, él quería que el papa lo hiciera, y como en los tiempos, países católicos, tenía escatología en su cabeza también, y decían, uh, aquí está, este, esta persona, este chiquitín, porque acuérdense que era pequeñito Napoleón, este chiquitín hizo de que el hombre más poderoso del mundo, religiosamente, lo coronara, así que creían que era el anticristo Napoleón. Hacen una gran, un gran fiesta, una gran celebración, porque hay un nuevo monarca, y así es como se celebran las coronaciones. Es como cuando la presidencia también, pero a cierto modo, mucho, mucho menos. Ahora, ¿cómo nuestro rey fue coronado? Nuestro rey fue coronado por unos o un soldado romano, y fue coronado, ustedes pueden leer en los evangelios, fue coronado, no con una corona de oro, y con laureles, nada, sino con una corona de espinas. El, el hombre, el soldado romano, que le puso eso al Señor Jesús, no le pasó en mente de que, en realidad, estaba coronando a alguien más grande que el César. Alguien más grande que el César, porque era rey de reyes, señor de señoras, aunque recordemos que César también se decía así, rey de reyes, señor de señores. Basilú, o vacilayo, vaciloi, cai, curiu, curioi, rey de reyes, o emperador de emperador, y señor de señores. Pero vino Jesús, y que dice Pablo, filipenses, que escribiéndole a filipenses, escribiéndole a una colonia judía, una colonia romana, que que son las colonias romanas, son lugares donde llegan a retirarse los generales, los ex soldados, y escribe ahí que dice, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que Cristo Jesús, Jesús es el Señor, no César, porque también se han encontrado inscripciones, en el mundo romano, de que dice, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará, que César es el Señor. Así que, nuestro rey, es crucificado, del 33 en adelante, donde voy a predicar, donde dice, cuando llegaron al lugar, llamado la calavera, lo crucificaron ahí, junto con los criminales, uno a su derecha, y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y esto es tremendo, tremendo de parte de Jesús, muchos manuscritos dicen que esto no está, la reina Valera lo ha dejado, tanto también como la nueva versión internacional, para aquellos que critican la nueva versión internacional, que quita todo lo que no está en los monocritos más antiguos, pues esto lo dejaron ahí. ¿Qué era la crucifixión dentro del contexto romano? Solo se crucificaban a criminales, a insurrectores. A Jesús, lo tenían que crucificar, porque si ustedes recuerdan, en Juan, Poncio Pilato no se quería meter, en ningún problema con los judíos, y con Roma tampoco. Pero él no quería meterse en estos problemas, porque la propia esposa le había dicho que había tenido sueños con este hombre, con Jesús. ¿Y qué es lo que pasó después? Lo que pasó después fue de que los judíos dijeron, este hombre se ha declarado rey. Usted lo lee en Juan. Por lo tanto, si tú eres amigo del César, no puedes dejar que otro rey exista. Aunque existían reyes adentro del Imperio Romano, como el rey Herodes, pero eran reyes que eran simplemente puestos por el Imperio Romano. O sea, que solo tenían rey de nombre, pero tenían que seguir siempre las leyes romanas. Tenían ciertas libertades, sí, pero tenían que ser. Un, quizás, un gobernador provincial de Roma era más poderoso que un rey de estos. Herodes fue una anomalía adentro del Imperio Romano, por las razones que no tengo tiempo de decir las horas, pero fue cuando se revelaron los judíos. Herodes fue el que hizo el buen trabajo para ganárselo a Roma, al emperador del tiempo. Así que, la cruz no era algo de que se podía decir, como ahora lo tiene mucha gente, que se la ponen aquí. Yo no estoy en contra de que se ponga la gente una cadenita con una cruz o unos aritos. Las mujeres a veces ponen aritos. o lo vemos aquí, aquí no lo podemos ver, aquí está la cruz. No, ¿qué es la cruz en el Imperio Romano? La cruz es el, es la la forma de matar gente que son, como he dicho antes, son criminales o son insurreccionistas. Y por lo general, o prácticamente así es, de que a un ciudadano romano no se le podía, no se le podía crucificar. O sea, que para ser crucificado no tenía que ser no ciudadano del Imperio. Jesús no era ciudadano del Imperio, Jesús era judío. Pero ayudían unos judíos de que sí eran parte del Imperio como Pablo. Si recuerdan ustedes cuando Pablo le pegaron y dijeron, es justo o es legal que le peguen, que lo latiguen a un ciudadano romano sin que le den juicio. Y él, ¿se acuerda usted que dice, que le dice, la persona que le está diciendo eso, Pablo dice, ah, tú eres ciudadano romano, yo con mucho precio compré la ciudadanía. O sea, diciendo, ¿quién eres tú? Y viene Pablo y dice, no, yo nací siendo ciudadano romano. Y le tuvieron miedo. Porque si hacían eso a un ciudadano romano los podían destituir, meter en la cárcel. Así que por eso, aquel ciudadano romano que se revelaba, no lo mataban en una crucifixión, simplemente lo decapitaban. Era una muerte más fácil y más rápida. ¿Por qué? Porque, ¿qué era la crucifixión? A usted lo crucifican, recordemos que no es de aquí, sino que este por acá, porque de aquí se va a desgarrar, así que se va a desgarrar a las manos y se va a caer para adelante. Lo tenía que crucificar aquí en medio del hueso y lo crucificaban ahí donde estaban todos los nervios y lo crucifican del pie. y no tenía la cosa así para arriba. Habían unas, pero hay otras que no, hay otras que se podía tener así, era una T. Y la persona podía vivir ahí hasta cinco días. Había un problema de que los familiares que tanto querían a sus seres queridos que llegaban y le daban de comer a la gente que estaba crucificada. Y esto lo prediqué en la mañana en inglés. No lo quise decir porque en la iglesia había muchos viejitos y muchas señoras ancianas. Bueno, yo no sé cómo lo va a tomar usted, pero en la cruz usted está desnudo o desnuda porque los romanos no solamente crucificaban hombres, también mujeres. Cuando hubo la rebelión en el año 70 cuando Tito destruyó el templo agarraron como a cinco mil personas, mujeres y niños y muchachos y todo esto y los crucificaron desde Jerusalén. Si usted sabe su grafía, imagínese Jerusalén, Siria, para arriba, pasaban por Turquía, después pasaban por Grecia y bajaban hasta Roma, por el país de Yuclao y bajaban hasta Roma. En el camino romano para llegar de Roma para Jerusalén habían rellenos, repletos, habían como cinco mil cruces de personas y esas personas no solamente estaban ahí ah, bueno, ya se murió, bueno, lo vamos a bajar. No, los dejaban usualmente que se los comieran los animales. Mientras estaban agonizando estas personas pasaban dos, tres, cuatro días sufriendo, hasta cinco, hay unas que pasaron hasta siete días eran fuertes y abajo de la cruz aparte de la sangre, porque a nosotros nos gusta cantar de la sangre de Cristo, que qué hermoso. Cristo no tenemos, no sabemos, Cristo solo duró tres horas. Gracias a Dios que solo duró tres horas, gracias a Dios, el Señor tenía su plan. por eso dice que no iba a ver que su cuerpo viera corrupción. Abajo de la cruz, aparte de la sangre, había excremento y había también orín, porque las personas hacían eso durante cuatro o cinco días. Más y el familiar está dando de comer. Estaba desnudo y qué es lo que Roma trataba de decir con la crucifixión. Roma lo que trataba de decir con la crucifixión es de que nosotros mandamos aquel que se oponga o que se declare rey o que se vaya en contra nuestra paz. Porque esta es la Pax Romana. La Pax Romana decía la paz que Roma llevaba a las tierras conquistadas era el regalo de ellos. Por eso cuando George Bush dijo algo así cuando empezó la guerra contra Osama Bin Laden que dijo que la democracia americana era el regalo de Estados Unidos para el mundo. Yo no sé si Bush leyó lo que lo que lo que dijo también los emperadores romanos y por eso mucha gente dijeron este es imperio y eso es lo que N.T. Wright también habla que muchos en Estados Unidos hablan el lenguaje del imperio romano. Recordemos que también el capital de Estados Unidos fue hecha con ese concepto de que todo era grandísimo como los romanos habían hecho. Así que esto siempre ha estado dentro de la mentalidad estadounidense. Así que la cruz quería decir nosotros mandamos y todo aquel que se vaya en contra de nosotros lo matamos. No hay libertad sin que ustedes reconozcan a Roma como el poder gobernante. Esa es la cruz. No es una cosa bonita y por eso es de que nosotros vemos como el cristianismo le dio vuelta a este símbolo y aún en las cartas que nosotros sabemos de los primer siglos cuando se habla acerca de la cruz que esas cosas gente decente no habla de una cruz por lo que le estoy diciendo por las cosas que pasan por las cosas que está viendo en la cruz horrible algo horrible está viendo una muerte de un ser humano y muchas veces simplemente lo que quería el ser humano es libertad pero a través de esa muerte nuestro rey volviendo al tema yo le quería explicar bien lo que quería decir la crucifixión volviendo al tema del rey nuestro rey fue crucificado y no hubo una gran fiesta que es lo que hubo un gran evento donde se pretendía ridiculizar a Jesús y aquí viene lo que decía la gente mientras tanto dice la segunda parte del versículo 34 no pero me gustaría decir esto padre dijo Jesús perdónalos porque no saben lo que hacen Jesús miró más allá de lo que los romanos estaban haciendo y una cosa que nos cuesta a nosotros mucho es perdonar a alguien que ha hecho mal a nosotros en el caso de Jesús lo están matando yo me recuerdo en la guerra en el salvador que muchos padres les mataron a sus hijos y ellos dicen que muchos de ellos dicen que ellos nunca van a perdonar a la persona que lo hizo que le metió el balazo o que lo mató de una otra forma un gran testimonio de G. Ávila fue cuando le mataron a su hija y él perdonó a la persona y fue adentro y habló con el hombre ¿por qué digo esto? porque perdonar libera al que ha sido ofendido lo libera si ustedes quieren siempre estar con ese enojo con esa amargura de lo que le hicieron eso lo va a comer lo va a matar por último pero si Jesús nos muestra que si perdonamos para nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden si nosotros perdonamos somos liberados y Jesús se liberó de eso mientras tanto echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús la gente por su parte aquí vamos a ver gente vamos a ver tres personas la gente junto con los gobernantes vamos a ver a los romanos a los soldados romanos y vamos a ver por último a los dos ladrones dice la gente por su parte se quedó ahí observando aún los gobernantes estaban burlándose de observar cómo morir gente yo como acabo de decir yo vengo de un país de guerra y yo vi gente morir y no es bonito y recordemos que los romanos eran tan sanguinarios que ellos hicieron en el coliseo la gente mataba gente los gladiadores y las bestias también las fieras mataban a otra gente cristianos no cristianos aunque después fueron los cristianos los que dimos el show pero la gente lo que le gustaba ver y mucha gente que le gusta esta película los Hunger Games los juegos de hambre no sé cómo se llama esto en español pero los Hunger Games a mí me choca esa película porque yo veo como muchachos muchachos están matando los unos a los otros y lo irónico es de que al final los dos que sobreviven se iban a suicidar los dos para no dar el gusto al público para que no vieran la muerte de que ellos se iban a matar y yo creo que una una mejor ejemplo hubiera sido pero hubiera matado la película y hubiera matado el libro también un mejor ejemplo hubiera sido de que ningún muchacho se haya dado a querer matar a otro pero esa película a mí me choca pero muestra cómo los romanos también hacían ellos en sus como en sus foros en Coliseo cómo es que se mataban y la gente le gustaba ver cómo le quitaban digamos el brazo a alguien un gladiador con la espada le quitaba y la persona llorando 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 y la gente se ponían así o cuando ya estaban heridos y se recuerdan que esto viene de los romanos esto que está bueno o que se muera de ahí vienen los romanos nosotros estamos así que viva que bueno y que no que para abajo no me gusta mátenlo mátenlo y el gladiador hacía lo que la gente le pedía a los romanos les gustaba ver todo eso y me imagino yo de ver como como las fieras como los leones como como los cristianos eran cateados aplastados por los elefantes y todo eso y la gente gritaba y le gustaba ver todo eso y y habían a unos tan morbosos eso es ser morboso creo yo y que había gente también que llegaba a ver bueno a ver qué pasa con Jesús y recordemos Jesús está crucificado está desnudo está en el calor del día y está sufriendo y él la gente llega a verlo salvó a otros decían los gobernantes o sea los sacerdotes que se salve a sí mismo si es el si es el Cristo de Dios el escogido claro los a los judíos del tiempo de Jesús al menos una una buena parte nunca creyeron que el Mesías iba a sufrir o que iba a morir así como como murió Jesús ellos no entraba eso pero la burla es esta salvó a otros acuerdémonos que Jesús levantó de muertos hizo ver a los ciegos hizo caminar a la gente que no podía caminar a aquel que lo que lo que lo bajaron de la del techo hizo cosas que jamás se han visto en Israel y vino esta persona esta gente y se salvó a otros o sea que reconocían que había hecho cosas que gente más ciega y como estamos nosotros ahora el día de hoy gente más ciega que podemos ver podemos reconocer que Dios está con alguien pero no lo aceptamos aún podemos ver que Dios está por medio que hace proezas por medio de X personas pero no porque es de tal determinación por lo tanto yo no lo acepto no porque este practica los dones por eso es que no lo acepto eso es lo que pasa muchos de nosotros cuando leemos la isla decimos uy miren que malos eran estas personas miren como el tema de Jesús pero nosotros como tratamos ahora a la gente como los tratamos aquellos que trabajan por nosotros o con nosotros también los soldados al 36 se acercaron para burlarse de él se acercaron para burlarse o sea que llegaron los soldados y se burlaron le ofrecieron vinagre y le dijeron si eres el rey oiga de vuelta el Cristo el rey de los judíos sálvate a ti mismo o sea que como iban a decir que era el rey de los judíos y estaba crucificado estaban burlándose escarneando escarneando a Jesús resulta que había hecho que había sobre él un letrero que decía este es el rey de los judíos y recuérdense que los sumos sacerdotes se quejaron con Pilato que decían este decía ser rey de los judíos y Pilato dijo lo que escrito está Inri Inri es las siglas que dice Jesús rey de los judíos y Jesús la n no me acuerdo lo que es rex judaos eso eso es lo que lo que quiere decir Jesús in la i la n no me acuerdo lo que quiere decir la no 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 y creo rex rey judaos judíos eso es lo que quiere decir este rey Jesús rey de judíos rey judíos eso es lo que lo que decía ahí Inri para aquellos que no saben lo que quiere decir rey Inri uno de los de los criminales ahí colgados empezó a insultarlos este ya el número 3 están los sacerdotes y los gobernantes que reconocen que él ha hecho grandes cosas pero se preguntan que si es el cristo y el escogido el cristo el mesías mesías y cristo es lo mismo que quiere decir ungido y quien es el único ungido en la biblia el rey y aquí estamos viendo vamos a ver otras cosas y después vienen los los judíos los soldados romanos y dicen si tú eres rey capítulo 2 bueno salmo 2 dice tú eres mi hijo amado yo te he engendrado hoy está hablando del rey del mesías el rey en el antiguo es el mesías ahora después tomó después de la deportación tomó otro concepto el mesías alguien que iba a venir así como el rey david salvó al pueblo de todos sus enemigos también iba a venir el mesías a salvar a israel de sus enemigos entonces le están tirando los sumos sacerdotes de que jesús es el rey pero no se puede salvar le está tirando también los soldados romanos que él es el rey pero que no se puede salvar y viene por último el otro criminal el criminal el 39 uno de los criminales ahí colgados empezó a insultarlo no eres tú el cristo sálvate a ti mismo y a nosotros otra vez cristo el ungido están hablando de un rey siempre yo no sé qué clase de cristo tengamos nosotros pero si queremos solamente tener un cristo rey nos va a dejar muchas veces desilusionados acaban de matar 80 personas y muchos de ellos fueron cristianos allá en Corea del Norte por tener biblias pero si tú eres el hijo del rey ¿por qué te pasan esas cosas? aquí en la iglesia se acaba de morir un hermano de 68 años de cáncer pero si tú eres el rey sálvame y sálvate a ti mismo también a otros ayudaste en la biblia y a mí ¿por qué no? a otros hermanos se ha sanado ¿y por qué no a mí no? ¿verdad que es bien fácil vernos a nosotros más bien como el ladrón bueno que le decimos bueno pero nunca nos vemos como uno de los sacerdotes como uno de los soldados romanos o como uno del otro ladrón el malo el que yo no quiero ser pero el otro criminal le reprendió ni siquiera temor de Dios tienes aunque sufre la misma condena en nuestro caso el castigo es justo pues sufrimos lo que merece nuestros delitos este en cambio no ha hecho nada malo este hombre no esperaba nada de Jesús en ese momento existe un libro que se llama tu mejor vida ahora y si como he dicho si ustedes y si yo espero que Jesús me dé mi mejor vida ahora voy a quedar muy desilusionado muy desilusionado porque yo no puedo tener mi mejor vida ahora porque me estoy envejeciendo como sé me veo más arruga aquí me veo menos pelo mi cuerpo ya no es como antes ya no ya no ya no corro como antes hay otras cosas que he mejorado sí he aprendido a leer mucho mejor la vida de cuando tenía 20 años gracias a Dios esa experiencia pero si usted quiere tener el rey ahora que lo salve ahora muchas veces no va a pasar así Jesús no tuvo lo mejor en su vida como sabemos Jesús mismo dijo hasta cuando voy a estar en medio de ustedes generación de incrédulos cuando bajó del monte se recuerda cuando los discípulos trataron de sacar el demonio y no pudieron Jesús no tenía su mejor vida cuando estaba en el que se maní que en su humanidad no quería ir a la cruz a quien le va a gustar uno sufrir así a nadie yo no sé por qué sacan libros así si son libros de mentira y yo no estoy diciendo que Dios quiere que seamos pobres yo no estoy diciendo que Dios quiere que estemos enfermos pero si nuestro Dios nosotros creemos que solo para eso sirve entonces lo que queremos es una varita mágica para que nos resuelva todos los problemas no queremos al Dios verdadero luego dijo esto no le dijo Cristo no le dijo ungido no le dijo rey que le dijo este ladrón Jesús y que quiere decir Jesús Salvador le dijo Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino él no estaba esperando algo inmediato él sabía que el reino de Jesús iba a venir yo no sé cómo este hombre llegó a esa conclusión es un misterio para mí el padre que ya se lo reveló en ese momento me acuerdo que un predicador apóstol que lo veía yo pero que dijo que predicaba buenas cosas y decía que Dios ahí Jesús quizás se abrió así un poquito mira lo que hay dentro de mí no 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 la Biblia no dice eso eso es interesante pero cómo es que este hombre llegó a entender de que el crucificado que estaba a la par de él era el verdadero rey porque le dice acuérdate de mí cuando vengas en tu basileo en tu reino cómo sabía este hombre yo no sé pero la respuesta de Jesús es la respuesta que te da ahora a ti a mí a todos dice te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso le contestó Jesús hermanos se acerca navidad y no nos no nos olvidemos de que nuestro rey de reyes señores y señores es muy diferente al rey que existen en las otras naciones que existen en los otros conceptos es muy diferente es un rey que da la vida por nosotros es un rey que no recibió en su coronación no recibió gran fiesta sino que recibió escarnio es un rey de que recibió un título de rey arriba no porque la gente que le pusieron el título creían que era rey sino porque se estaban burlando de él era un rey en el cual el sumo sacerdote como pasaba en Israel que cuando se hacía un rey como Salomón o como David o como los otros reyes que usted lee en crónicas reyes y los otros libros históricos no es un rey de que viene el sumo sacerdote y lo unge y lo proclama rey no es un rey en que los sumos sacerdotes no creyeron en él es un rey de que el imperio del momento lo crucificó porque él dijo que era rey cuando lo interrogó Poncio Pilato nuestro rey es diferente por lo tanto no podemos nosotros vivir como que nuestro rey es un rey del mundo que nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos ¿por qué? porque a él le conviene para que él esté siempre entronado para que no haga una insurrección y lo tiremos y pongamos otro rey si creemos que nuestro rey es así y yo me da la espina de que mucho cristiano está viviendo con esa clase de rey seamos como el ladrón mucha gente dice no es que nosotros tenemos que tener seres cristocéntricos si cierto tenemos que ser cristocéntricos en nuestras predicas pero a veces en las narraciones no da para ser cristocéntrico tenemos que seguir el ejemplo que nos da el escritor tenemos que seguir el ejemplo de lucas con este ladrón que no le dice ni rey no le dice ni mesías no le dice ni cristo ni escogido sino que simplemente jesús de misericordia cuando regreses acuérdate de mí en el reino de dios y el señor le dice hoy estarás conmigo en el paraíso pase lo que pase mis hermanos el problema que sea sea de muerte sea económico sea familiar sea lo que sea cristo cristo nos ha prometido un paraíso y nos ha prometido vida eterna y los dolores que estamos pasando en este momento así como el ladrón estaba sufriendo lo que aquí nadie ha sufrido a él no le importó sino que miró más allá y jesús que es fiel honró su fe que nosotros pongamos nuestra fe en jesús el salvador y el que es bueno honrará su palabra y honrará tu fe que dios te bendiga